Es hermoso cuando llega, me siento feliz porque valió la espera Esto que siento no tiene final, porque no has ligado el amor con lo material Yo doy la vida por ti, lucho por ti, no vivo sin ti Quiero morir junto a ti, esto es amor Todo empezó como atracción, noches de locura y pasión Anteriola es una ilusión, de querer que seas mi A Pero no se peda, mi A, la dueña de mi corazón Yo me dio la bendición de tenerte, de un día verte Entré a la multitud y saber reconocer que algo de ti era diferente a las demás Vamos a Magandis que a medida trajo paz Como tú no creo que otra me enganche, gracias a ti soy feliz